El lugar que vio nacer al más grande poeta de Nicaragua y al máximo exponente del modernismo literario hispanoamericano, estuvo de fiesta este 18 de enero por el 155 aniversario de nacimiento de Rubén. El canto de las mañanitas y la partida de un pastel de varios pisos para repartir entre los presentes en el Museo Casa Natal del Bardo fue el inicio de la apretada agenda durante todo el día. Es una fiesta para todos, nuestra familia, para Darío, los Darianos, los Darense, pero no solo ya viene siendo para nuestro municipio, sino para Nicaragua entera. Como parte de las celebraciones llegó a la ciudad la antorcha Dariana, Luz y Verdado, procedente de Matagalpa, la que fue cargada por estudiantes, atletas y juventud organizada. Porque vamos formándolos en ese legado histórico, en ese legado nacionalista, antiimperialista que nos dejó Rubén Darío. Los actos matutinos fueron acompañados por la Orquesta Nacional de Nicaragua. Tan orgulloso de que Darío sigue siendo motivo de estudio, de admiración y de devoción en el mundo literario, en el mundo cultural. Además de bailes, hubo recital poético. Aún hay promesa de placeres en los mañanas. Aún puedes cazar la olorosa rosa y el is. Y hay mirtos para tu orgullosa cabeza. Luego se impuso la banda La Musa Dariana 2022 y sus gracias que engalanaron estas fiestas. Ratificamos que Darío sigue vivo. Darío sigue vigente en todos nosotros, en la juventud, en los nicaragüenses, en el mundo entero. Por la tarde, 14 carrozas con sus musas representaron a igual número de municipios del departamento de Matagalpa y recorrieron la ciudad. Un día un día, cargo lleno de penas, lo que apenas soporto. Es una gran dicha estar acá reunido con ustedes. Esta población que nos acompaña el día de hoy es muy impresionante para nosotros. Posterior, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y autoridades darienses entregaron ofrendas florales en el Museo Casa Natal. Después, los diputados realizaron una sesión especial en honor al poeta. Acompañando a nuestros hermanos de Ciudad Darío, a nuestros hermanos matagalpinos. La sesión incluyó una conferencia magistral del doctor Francisco Bautista Lara, titulada El bardo eterno, superar barreras, camino de éxito. Y tiene un propósito muy claro. Y él se encamina a ese propósito y lo hace con persistencia y logra tener éxito, imponer una norma en la literatura universal, en la literatura española y quedar para la historia de manera inmortal. Darío nació un 18 de enero de 1867 en Antigua Metapa, hoy Ciudad Darío, el poeta que revolucionaría el habla y la literatura hispanoamericana. Con cámara de Benjamín Espinosa para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin. Gracias por ver el video.